La mitología de las aguas Hemos de recordar que en la última lección, hace ya un mes, estudiamos las aguas desde un punto de vista casi episodico, las aguas diluviales Recordemos que la humanidad se estableció desde el principio, o junto a los ríos, o junto a algún mar de forma que el agua fuera un origen de subsistencia, o por lo menos un lugar de evasión o de evacuación de desperdicios humanos Las aguas acompañan al hombre desde su orden, pero no se puede la mitología del agua retrotraer solamente hasta el hombre sino que sí anterior al hombre, y para esto debemos recordar como método lo que ya hemos dicho durante todo el curso y espero que ya casi al final del curso estemos a punto de entender lo que son las grandes claves o los paradigmas de las grandes mitologías y si no lo repetiremos hoy a lo largo de la charla, a fin de que para el curso que viene, que será la segunda parte de un curso ya podamos trabajar con muchos detalles sobre lo que es el entramado, digamos el alma misma y viva de la mitología Primero lo que hay que decir es que la mitología, espero que esto quede claro, la mitología no es una ciencia de lo que no es sino de lo que es, lo mítico no es lo que no es, es aquello que es tanto que no cabe en las estructuras materiales del ser Las cosas mitológicas no es que no son, es que son tanto que son más allá de las cosas que siendo van no siendo de tal manera que la mitología es aquel lenguaje escrito, hoy ya en un principio fue solamente transmitido oral aquel lenguaje escrito que a través de unas fórmulas que no son las científicas está diciendo verdades que traspasan la ciencia y que por tanto hemos de evitar siempre, lo digo para aquellos que hayan sido formados en un principio mitológico lo que era, bueno esto ya subsiste en ciertos ambientes, digamos un poco atrasados y que la mitología es, como diríamos un poco, el sentimiento y el saber del hombre primitivo o algo así hay que tener mucho cuidado, esto lo pensó pues el hombre de la primera mitología conocida a principios del siglo pasado, hace 150 años pero desde que un gran inglés, Fraser, escribió el ramo de oro ya empezaron los sabios, los sabios, a darse cuenta de que la mitología que este hombre iba exhumando de siglos atrás, tenía un contenido mucho más serio de lo que se pensaba en principio y ahora actualmente, después de los adelantos de 100 años y después del gran monstruo de la mitología que es Mircea Eliade que vive todavía, el autor de estos libros que he traído tantas veces se sabe mucho más, la mitología es el depósito donde están guardados los grandes momentos de las experiencias humanas de tal manera que siguiendo un poco a Jung diríamos que es el lagar, o si se quiere el subsuelo o si se quiere la tumba en el sentido primitivo las tumbas estaban en las casas antes o debajo de las casas es aquella bóveda íntima, interior, profunda en la cual están almacenadas las grandes experiencias de la humanidad que no son científicas pero también hay que decir, al continuar que la ciencia es el saber de lo que se sabe pero no el saber de lo que no se sabe con lo cual estamos también asomándonos a un tipo nuevo de ciencia que también está aceptado la ciencia controla el saber pero no controla el no saber pero el no saber no es la nada el no saber es lo que pudiéndose saber no se sabe no sé si les voy a dar más vuelta porque si no nos entenderíamos y creo que al final quede muy claro si yo no sé chino no tengo ciencia de chino absolutamente pero no es porque el chino no exista es porque yo ignoro el chino bueno pues hay muchas realidades profundas y serias experiencias de miles de años digamos de algún millón y medio de años que están almacenadas en el subconsciente colectivo el cual palpita o gorgotea y usaremos palabras de agua que vamos a usar enseguida o gorgotea en el seno de cada uno de nosotros puesto que llevamos toda la experiencia humana en cada una de las células nuestras y en nosotros sino que además gorgotea y está presente el vivir humano el devenir humano en las grandes bodegas de la humanidad no solo en las personales sino en el saber humano pero el saber que puede ser un saber que no es científico de esto estoy hablando bueno pues la humanidad sabe sabiendo y sabe no sabiendo ¿verdad? hay cosas que la humanidad sabe y sabe que las sabe y hay cosas que la humanidad sabe y no sabe que las sabe ¿verdad? todos sabemos como eran nuestros padres desde hace un millón de años si lo llevamos dentro si somos sus hijos lo que pasa es que no sabemos como saberlo o sea está ahí dentro la experiencia de nuestros padres pero ¿qué escalera nos lleva abajo a la bodega a ver cómo vivían nuestros padres y a saberlo? pero lo podemos saber en cualquier trastueque que suceda en nuestra personalidad por ejemplo o en la mentalidad como justamente ya Asper se estudió en la locura puede hacernos asomar a estos misterios hay gente que de golpe habla un idioma que no conoce ¿y qué? pues sencillamente ha bajado a la bodega donde un antepasado suyo se había vendido esto es todo si tuviéramos las claves para llegar a nuestros propios fondos lograríamos descifrar la historia de la humanidad entera y posiblemente la historia anterior a la humanidad porque no solamente heredamos lo que nuestros padres humanos han vivido sino lo que vivieron también nuestros padres pre-humanos hay terrores en nosotros que son terrores no del hombre sino del animal anterior al hombre que también está nosotros somos hijos de los animales aunque nos duela no sé por qué nos ha de doler pues se pueden ser hijos de cosas peores evidentemente y somos hijos de las plantas y de las piedras y justamente esto es lo que está diciendo la mitología de las aguas digo pues que mitología este es el segundo punto de la clave de la interpretación mitología es el saber de aquello que la ciencia no alcanza por lo tanto no es un saber científico pero puede ser y a veces es eso depende más seguro que el científico estamos redescubriendo estas dimensiones que eran normales en nuestros abuelos cercanos a las aguas primordiales de las cuales vamos a hablar cuando una madre te dice una madre que tenga un hijo en el Japón te dice estoy segura que mi hijo está enfermo este saber y además luego los dos días llega una carta o un teléfono hace que el hijo está enfermo lo había visto su madre lo aceptaba este saber no es científico su madre no lo puede probar siento aquí dentro siento me tiembla el alma de que mi hijo está enfermo eso no se puede probar esto no es científico pero es verdad por tanto es metacientífico se pueden saber cosas sin saberlas el saber la segunda vez significa científico no se pueden saber cosas más allá del saber científico y no hay que despreciarlo porque hay gente que después de la revolución de Europa en la revolución francesa en el siglo XVIII se cree que la razón es la dueña del hombre también nos hemos de apear ya nos estamos apeando la gente cree que lo mejor que tiene el hombre es el conocimiento uno puede ser burro mil veces pero si es inteligente se le perdona y uno si es tonto ya poder ser santo y bueno que es tonto eso le desprecio la calidad del hombre creemos que está en el saber en la inteligencia no es verdad esto es el endiosamiento de la razón que digo que se está superando digo que es hijo de este endiosamiento este pensamiento que estamos teniendo vamos a ver las cosas científicas son serias se ha podido medir que de aquí a la luna hay trescientos mil kilómetros esto es científico y seguro muy bien si algún vidente hace cien años o mil años hubiese dicho de la tierra a la luna hay doscientos noventa y siete mil kilómetros hubiese aceptado más corazonado pero había aceptado pero no era científico y lo despreciaríamos ¿qué curioso? pues no hay que despreciar porque lo que se sabe científicamente como satisface a la razón lo satisface a más B es igual a C y esto está demostrado y no satisface ahora una cosa que no se puede demostrar no satisface no se deja temblando bueno a lo mejor es verdad si yo digo tengo la corazonada de que mañana el sol se caerá sobre la tierra no lo puedo demostrar espero que no se caiga evidentemente pero ustedes dirán sí pero eso no se nos va a defender sí o no es como cuando anuncian una bomba teléfono hay una bomba alojada aquí y tú dices seguramente no está pero por si acaso ¿verdad? eso es lo que hace lo no científico lo no científico no da seguridad pero da intranquilidad eso es lo que hacían nuestros padres nuestros padres eran inquietos porque como no no conocían la ciencia de las cosas la explicación de las cosas no sabían lo que era un rayo por ejemplo no sabían por qué el agua se desliza no lo sabían los ladrillos no se deslizan el agua se desliza y encima atada por cohesión tira una gota de otra no sabían por qué nuestros padres no sabían por qué venía un terremoto porque nosotros tampoco lo sabemos demasiado ni sabían por qué y entonces lo que tenían era la inquietud y esta inquietud este temblor del alma que no era científico y que precisamente no era científico porque no poseían ciencia suficiente para explicar cosas que científicamente se podían explicar este temblor del alma les engendraba en ellos unas percepciones que nosotros los que nos llamamos científicos no percibimos es curioso y este es el pecado y la penitencia del sabio el sabio solamente cree lo que puede demostrar con lo cual se queda cortísimo porque casi nada se puede demostrar y es inmensamente mayor lo que no se puede demostrar luego el sabio es el más tonto de todos porque el tonto cree incluso lo que no se puede demostrar que es mucho y el sabio solamente cree lo que se puede demostrar que es poco pero el tonto sabe más que es algo así eran nuestros padres antiguos tenía el alma abierta a cualquier misterio a cualquier sorpresa porque como no podían demostrar las cosas las cosas que sucedían las almacenaban dentro y en vez de interpretarlas las metían dentro que curioso ¿verdad? es interesante el tema nosotros las interpretamos este rayo ha dado en la iglesia y la iglesia ha caído claro porque el rayo tenía tanta fuerza y ya está pero el hecho en sí ya hoy la ETA ha ejecutado a un policial claro como es la ETA ya está la explicación ya te la tragas pero es una explicación que la tragas de otra manera pero vete dentro que es lo que hay que hacer ya que las cosas por su explicación tranquilizan cuando el hombre pone nombre a una cosa ya está tranquilo y se engaña y se engaña porque cree haberla dominado vas al médico y te dice mira tú llevas tres años sufriendo ¿sabes lo que tienes? pues la sangre alta y tú dices ¡ay! ya sé ya está ya está está igual que antes está igual que antes ahora empezar el tratamiento pero como ya te han dicho lo que tienes ya estás ¿ves? científico ¿cuándo has logrado poner etiqueta a la botella? la botella es tuya me conviene recordar un dicho antiguo la definición del vino por buena que sea no emborrachó jamás a nadie emborracha más una botella de vino que la mejor definición del vino ya puedes definir el vino no emborracha definir el científico el vino es con la fórmula química ya ya la tienes ya es emborrachado ni sabes lo que es vino la ciencia satisface pero engañada más allá de la ciencia hay campos inmensos estos campos inmensos son los que están depositados en las mitologías una de las mitologías más importantes es la del agua empezamos el tema digo que el otro día hicimos una excursión por los temas del agua como el diluvio por ejemplo lo que significa el diluvio pero hoy vamos a llegar al agua primordial primero de todo el agua es el lugar de todos los gérmenes esto es mitología y esto es universal suelo decir cuando es universal que es una constante en las digamos religiones ya saben que la mitología es bueno está guardada en las sacristías ya que no nos gusta tanto la religión hoy en día la mitología es el saber que guardan las religiones no porque sean religiones sino porque aquello que guarda la mitología se llama religión sencillamente no crean que es otra cosa todo lo del tinglao de religión con púrpuras y cosas raras quitenlos de del medio es palabra científica religión es aquel lugar donde se guardan las mitologías se terminó así como el saber científico del pensamiento se llama filosofía y así como el saber de la anuncia de la zoología así el saber de la mitología se llama religión las religiones de la tierra tienen las claves y los armarios de las mitologías naturalmente las mitologías han sido rescatadas desde la religión y han pasado a ser estudiadas por el folclore por ejemplo ciencia de los pueblos o por la filosofía misma o por la historia misma o la prehistoria así en realidad la mitología y la religión están siempre religados y relacionados y debe ser así porque la religión es esencialmente mitológica mitológica y el mito es esencialmente religioso si esto no está claro perdonen pero ya lo diremos si Dios que es otro mito otro mito mito no significa que no exista es otro mito nos lo permite las aguas son una constante en las religiones de la tierra por tanto en el saber íntimo de todo hombre de la tierra y contiene una serie de datos que son universales y que hemos de pintar el primer dato es que las aguas son germinales el tema es el agua el agua es germinal esto que quiere decir que todos los gérmenes digamos las larvas el Mircea Eliade gusta de hablar de las larvas quizá por una razón sencilla y es que Mircea Eliade opina como se debe opinar que nosotros somos larvas la mariposa el agua es el lugar de las larvas de forma que en el agua todo es posible en vez de larvas pongan ustedes posibilidades ya lo de germinal ya dice posibilidades notar que posible en filosofía y en mitología es lo contrario de lo real de lo que todavía lo posible es la promesa de lo real lo real antes de llegar a materializarse bueno pues las aguas son el vientre cojan la palabra que vendrá después es el seno las aguas son el seno en el cual germinan todas las cosas y de hecho todas las religiones empiezan así y la más solemne la Babilónica copiada en el Génesis como empieza la primerísima página del Génesis el Espíritu del Señor esto es la eternidad del Espíritu se cernía sobre las aguas las aguas primordiales al principio todo era agua noten que el Génesis va diciendo luego emergen algunas tierras del agua dijo Dios sepárese la tierra del agua emergen los continentes pero que el agua luego se quedan las aguas en el cielo en la bóveda y otras abajo las del mar pero al principio eso era agua el agua es el lugar de la tierra en ella germina toda cosa el origen de la vida parece que incluso científicamente hoy ya pero fíjense como sabían estos puñeteros hace cuatro mil años el origen de la vida está en el agua parece ser que ahora están diciendo sí ahora vuelven a decir que está cierto incluso me dijeron aún hace poco que que estaban dando como razonable que el origen estaba en la justicia bueno una combinación de arcillas se dice las arcillas en las arcillas húmedas pero otra vez estamos en arcilla y humedad de todas formas las aguas podrían ser espesas de todas formas eso son teorías no nos interesa la cosa científica quiero decir que científicamente se ha estado diciendo y se sigue diciendo todavía que el origen de la vida son las aguas y que justamente si son unas combinaciones de arcillas que hicieron posible el milagro de la vida fueron unas arcillas justamente acuáticas o mojadas para decirlo así bueno los primitivos sabían que el origen de la vida son las aguas y recuerden que además de que las aguas primitivas primordiales están ahí claro uno se pregunta ¿qué es el hombre primitivo? uno se lo pregunta bueno perdón ¿dónde estaban estas aguas? ¿en qué están? ¿qué estaban? bueno pues el hombre primitivo se imaginaba pues un mar de agua un mar sin fin de agua y que en este mar estaban todas las esperanzas no había nada más que agua lo que pasa es que el espíritu de Dios el espíritu es en forma de paloma siempre fecundadora en mitología cuidado con la paloma que uno no sabe por qué ha pasado a los tiempos modernos como ejemplo de la pureza o de la esterilidad es todo lo contrario la sensualidad la sensualidad desbocada y la fecundidad es de la paloma es todo lo contrario lo que pensamos en mitología las palomas son el ejemplo de la lastivia bueno pues justamente el espíritu de Dios la paloma de Dios estaba flotando sobre estas aguas y ahí gracias a la fecundación de Dios las aguas empiezan a engendrar los primeros germes las largas pero esto es un primer momento que veremos explotar después las aguas son germinales están ahí como pasivas esperando el espíritu de Dios a de planear sobre ellas para que conciban las aguas y conciben de una forma informe las aguas segundo punto tienen gérmenes y son informes no tienen forma eso se llama amorfo sin forma todo lo que hay dentro de las aguas no tiene forma de tal manera pero tiene forma que es esperanza o sea lo que está dentro del agua todavía no ha sacado la cabecita no ha aflorado a la realidad tiene una realidad pero una realidad en expectativa es futuro lo que hay dentro del agua por tanto es promesa futuro o posibilidad potencia por tanto el germen de las aguas dentro del agua ya fecundada es informe yo en un tercer mundo o en un tercer momento de esta informidad de las aguas las pintamos estas son las aguas de esta informidad de las aguas emerge acá y allá la puntita de la vida que el génesis también describe empezaron bueno primero puso Dios las plantas etc pero después empezaron los peces en el mar y después de los peces vinieron los volátiles peces volátiles o voladores después los reptiles que ya están entre agua y tierra después las serpientes y después ya los grandes animales mamíferos etc de forma que de esta informidad que está aquí abajo de las aguas las aguas informes primordiales y eternas una vez fecundadas engendran la vida y la vida en tanto es en tanto pasa de germinal e informe a vida esto se llama vida en cuanto emerge del agua la vida emerge del agua pero es vida porque emerge del agua en el agua no hay vida en el agua no hay esperanza de vida un origen de vida la vida es emerger del agua pero esto es importante y es el cuarto punto es la erosión cualquier realidad que logra sacar la cabecita del agua como cualquiera de nosotros emerge a la vida pero apenas emerge a la vida empieza la erosión los vientos de la vida le gastaron cualquiera de nosotros cuando esa cabecita hace 30, 40, 50 años asomó por los aguas de la vida era toda tierna fresca y ahora ya se me ha erosionado alguna arruga pero noten bien que estos tíos sabían mucho de por qué es todo así emergen las montañas que emergen del mar y emergen de forma que apenas emergen ya los vientos y la erosión o los cielos las sacuden se las comen las montañas tú haces una casa la sacas digamos de las aguas primordiales al cabo de 50 años o sea que la casa hay que renovarla a envejecido o sea que las cosas de ahí para arriba de las aguas para arriba envejecen cosa que no sucede de las aguas para abajo porque son eternas primordiales y fecundas todo lo que está sumergido en el agua no tiene entidad independiente pero no envejece todo lo que aflora del agua se independiza del agua es independiente del agua tiene vida la vida es la independencia de la libertad pero apenas empieza la vida empieza la erosión la vida fuera del agua está siendo comida comida por los por el ambiente por el tiempo digamos que el agua trabaja el tiempo y el tiempo desgasta las cosas pasenlo a las personas a las realidades exteriores una planta cualquiera que emerge a la vida date una planta ahora en primavera en agosto se agosta la planta el tiempo se la ha comido bueno y ahora el primitivo hace una vez que ha pintado todo esto que digo que son constantes estos son constantes universales en mitología el hombre primitivo se pregunta y viene lo bueno y lo hermoso del agua hombre entonces ¿qué es mejor? quedarse en el agua pero quedarse en el agua es no ser o es mejor salirse del agua salirse del agua es ser pero se desgasta uno si uno no es no se desgasta pero no es si uno es se desgasta pero es recuerdos entonces las aguas tienen algo muy interesante no solamente son el lugar de la vida en el lugar digamos informe y amorfo un lugar germinal de larvas donde las cosas se mueven ahí en la tiniebla sin acabar de ser fíjense él es fuerte una larva es un gusano mismo parece que se es fuerte pero sin lograr va tontamente estirándose arrugándose como ambicionando algo que no logra que no logra tener estar en la larga bueno estos somos nosotros y es la vida cuando está debajo del agua si esta vida logra aflorar aflora pero el tiempo la va desgastando digamos que el viento del tiempo azota esta realidad es emergida del agua y se las va comiendo digo que el hombre descubre una cosa muy importante como el agua es el seno yo no tengo que decir que el hombre abuso porque después cuando veamos el año que viene los detalles que son maravillosos verán ustedes como el hombre es un terrible observador nosotros no nosotros como nos lo dan todo con fórmula comemos la fórmula pero no conocemos la realidad ellos que no conocen fórmulas conocen la realidad lo que están en contacto con la realidad la vida humana como verán el año que viene en textos esplendorosos nace en el agua nacemos rompiendo aguas todos nacemos del agua incluso ahora hoy mismo están los hombres naciendo del agua y justamente como diré también el año que viene uno de los mejores ritos que tiene la iglesia es el nacimiento por el agua no lo conocen lo peor es que hay un texto del gran recogedor de mitologías que era Cristo que dice el que no nace por el agua y el Espíritu no entra fíjense sin importancia el agua y ahora veremos más detalles por ejemplo el Sábado Santo ya saben que se bendice la pila bautismal de agua otra vez y como se bendice esta pila bautismal metiendo en la pila y esto es griego de los primeros siglos el sirio pascual haciendo una cruz y pidiendo a Dios que estas aguas que son cruzadas y abiertas sean el seno donde nazcan los cristianos otra vez las aguas rotas por el nacimiento la idea de que el nacimiento se hace por el agua el primer nacimiento y el segundo nacimiento Cristo dice que hay que nacer dos veces el segundo también es por el agua y lo curioso es que Cristo que sabe más que los mitólogos dicen el que no nace del agua y el espíritu esto que quiere decir el que no retorna a los orígenes las aguas y el espíritu de Dios flotando sobre ellas los que ignoran mitología no saben nada de cristianismo no se puede entrar en el cristianismo sin venir desde todas las mitologías porque no se entiende nada hoy vamos a ver unos detalles no muchos porque nos faltará tiempo hemos dicho en el cuarto punto el viento del tiempo el tiempo se exterior al agua el agua es es fuera está fuera del tiempo no se desgaste con el tiempo el tiempo erosiona las vidas que afloran del agua muy bien el hombre se pregunta muy bien si el agua es el seno del cual nacen las realidades y aún el hombre está naciendo de las aguas pero apenas nacido el viento del tiempo te come y te va comiendo tanto que te mata y claro estas vidas están condenadas a muerte si esto es un hombre una planta pero era 50 años mil años o siquiera es una secoya pero al final el tiempo se la come la secoya se cae y se muere no hay alguna solución y digo que el hombre que habla por intuición si no por fútbol claro que sí una solución como el agua es el origen de la vida la vida que se desgasta sumergida en el agua recobra vida así que cualquier sumersión en el agua da la vida el que ha sido sumergido en el agua ha recibido la vida de Jesucristo conoce el tema el vacío el vacío no son aguas el vacío no son aguas fíjense que las aguas una vez que la vida por ejemplo si esta vida se va muriendo o acabando la logras meter en el agua en el agua se vuelve a cargar de la energía del agua y vuelve a emerger vida nueva la cual si logra sumergirse pues puede lograr incluso la eternidad o sea que la vida que fuera del agua se desgasta si es sumergida en el agua vuelve a recobrar vida esto en el terreno espiritual es muy fácil tú sales a la vida y como vas por la vida haciendo trastadas es imposible no hacerlas te desgastas no y las trastadas que yo he hecho en la vida que me han desgastado la vida no las podría limpiar te vas al ganges te sumerges y te limpien o no eso lo saben los indios o te haces bautizar y como hacían los cristianos atrevidamente el bautismo perdona todos los pecados todos de forma que tú puedes estar en la vida erosionado y comido y con que hagas una sumersión en las aguas esas aguas te devuelven toda la vida que has perdido incluso digo en el terreno espiritual si tú estás lleno de pecados o de cosas mal hechas que hayas hecho o sea corrupciones que la vida te ha impuesto a lo largo de tu vida sumergido en el agua recobras la vida de tal manera que todo aquello de feo que tenías te ha quedado en el agua el agua por tanto es un lugar quinto punto de purificación a eso quería llegar quinto punto purificación noten bien que la palabra purificación es que es curioso es siempre evoca evoca mitología o religión ¿verdad? si yo digo lavarme se lava pero si yo les digo yo a las mañanas me purifico ¿usted qué entiende? ¿qué quiere decir? ¿se lava las manos? sin embargo es esto purificarse es hacerse puro si te levantas con legaña si te limpias la calle de la legaña estás purificado pero no se dice porque la palabra está reservada a estos territorios al territorio de la religión sin embargo es purificarse evidentemente cuando te lavas las manos te purificas cuando te lavas la cara te purificas cuando te duchas te purificas evidentemente curiosamente te purificas por el agua se ven la experiencia inicial el hombre se dio cuenta de que el agua limpia y encima rejuvenece todo nació del agua todos necesitamos el agua ya lo creemos si no nos morimos de agua y todos volviendo al agua nos rejuvenecemos nos limpiamos nos purificamos el agua purificadora eso se llama lustraba no sé si para algunos son para las técnicas pero como las vamos a usar mucho el año que viene con el que las usemos lugo en griego no lugo sino lugo significa lavar lavar en latín y lustral lustral es lavatoria o lavadora el agua lustral es el agua que limpia el agua que lava bueno pues todas las mitologías y las religiones saben que el agua purifica y ahora vamos a sacar unos ejemplos muy cercanos a nosotros para hacer un paréntesis simpático y luego continuar un rato más para que esto no sea tan técnico y tan pesado fíjense que cuando uno llega a un templo en cualquier iglesia uno llega pues claro de la vida y la vida corroe y ensucia no lo hemos visto apenas te suma la cabecita ya te come el aire y ya te pone polvo te ensucia ¿qué es lo que hay que hacer entrar a una iglesia? coger agua y lavarte por eso están las pilas de agua bendita que ahora están vacías nadie sabe por qué porque perdemos mito para entrar a una iglesia hay que lustrarse sí señor porque si no las energías que llevamos negativas la corrosión la erosión que llevamos de ahí fuera del asomo arriba de las aguas nos va comiendo nos tiene perdida la cabeza y entramos al templo como vamos por la calle y entonces al templo no encontramos nada y así sucede la gente no va a los templos porque no encuentra nada en ellos pero ¿sabéis por qué no encuentra nada? no porque los fueras sean malos que también lo son evidentemente o lo somos no porque los fueras sean malos no, no encuentran nada en el templo porque no entran en el templo como toca entran desde la flor del agua para arriba y al entrar para adentro hay que lavarse lavarse es decir hacer un rito cualquiera lustrar dejar la americana o los zapatos como hacen los árabes por ejemplo dejar cualquier realidad que venga de la vida que nos ensucia y nos come dejarla ahí y entrar dentro de una forma purificadora y así sabes del templo renovar por eso digo que los antiguos desde hace muchísimos años antes de la edad media ya ponían en la entrada de los templos unas grandes pilas o para lavarse los pies lo hacen los árabes todavía o para lavarse la mano o para lavarse la cara o ambas cosas o las tres cosas o ya quedado digo la pila de entrar las pilas de agua bendita que nadie usa por cierto ya ha perdido el rito el sacerdote antes de ofrecer el sacrificio debe lavarse las manos y claro y hoy decimos pero como las tengo limpias ¿para qué me van a hacer el lavabo en la misa? idiota es un rito y los ritos hacen lo que significan y si no lo hacen no es culpa del rito es culpa de tonto no del rito hacen lo que significan uno después de lavarse las manos aunque las tenga limpias se siente más limpio tiene otras energías ha tocado agua y tocar agua es tocar madre y tocar madre es llenarse de fuerzas de posibilidades en el agua están todas las posibilidades llenarse de posibilidades entonces tenemos por tanto que la entrada de los templos con sabor de mucha antigüedad pre-cristiana se hace a través de las aguas ustedes saben que hay templos como los castillos medievales que están separados del mundo para decirlo así con un floso que hay que pasar a pie y mojarse los pies en el agua para dejarse pues las suciedades de los pies de la vida evidentemente en el agua antes de entrar en el templo la entrada en la vida espiritual se hace por una iniciación que suele ser a través de las aguas por ejemplo el rato del bautismo cristiano ¿qué es el acepte cristiano? que pasa por las aguas y si uno no nace del agua y el espíritu no entra en el reino de Dios uno puede ir por la vida ensuciándose con sus crímenes sus pecados sus despistes ¿cómo se arregla esto? pues por las aguas o del bautismo o como traducción de la del gán que estoy dicho a los indios tú vas al gán con que te sumercas en el gán que es una porquería de agua quedas limpio no importa que sea limpio o sea el agua es agua están todos los géneros nuevos tú sales nuevo del agua es curiosa la palabra ¿eh? ustedes conocen el texto de San Pablo cuando hemos sido bautizados del agua sale el hombre en el agua entró bien pero sabe bien otro que lo deja te gastas por encima del agua ¿quieres ser nuevo? te metes en el agua y renaces espero que hasta que hayamos entendido bien no quiero decir que hemos de ir metiéndoles en agua continuamente y luego como llega el verano lo vamos a hacer y tiene sentido además no, no quiero decir que hay que saber estas cosas y además esto es lo que quiero decir y que Mircea Eliade hace 20 años quizá decía en París que eso estaba viniendo y ha venido un mes más lentamente de lo que él decía pero está viniendo así y es que el hombre necesita para ser hombre de verdad ciertos ritos quizá cada uno los suyos pero los necesita y el hombre del siglo XX ha anulado casi todos los ritos y entonces estamos depauperados necesitamos volver al agua rápidamente cada cual a su manera uno necesitará tener en su casa una pila de agua donde lavarse las manos muy bien otro necesita ir a la iglesia a la iglesia otro necesita ir a los ángeles a sumergirse un rito de estos para cada cual el que sea es necesario el hombre necesita los ritos exteriores porque justamente sabe como sabían nuestros abuelos que lo exterior justamente lo que estoy diciendo llega al interior los pecados de uno están en el alma y como dicen los primitivos que lavándote el cuerpo te lavas el alma es justamente lo cual quiere decir que es mitológica el agua lavándote el cuerpo te lavas el alma el agua que toca tu cuerpo limpia tu alma como pasa con el bautismo el bautismo el agua te toca el cuerpo no toca el alma sin embargo el símbolo del agua el rito del agua te limpia el alma tendría que decir algunas otras cosas montadas sobre agua que son fabulosas pero que las dejamos para el año que viene hay una de las anécdotas mayores de Jesucristo que es toda acuática y es el diálogo sobre el pozo de Jacob con la Sagrada que es una maravilla de San Juan San Juan como sabéis era un hombre que sabía mucho más de lo que sabía lo cual quiere decir que es un mitólogo y eso me iniciaba San Juan nos cuenta el detalle de que una mujer iba a sacar agua entonces todas van a sacar agua es importante que sean las mujeres noten bien es que la antigüedad tiene cosas tan vienen tan de lejos ¿por qué son las mujeres donde no hay caña? son las mujeres que van a buscar agua siempre una mujer va a la fuente sí, naturalmente porque el agua es el origen de la vida y la vida nace de la mujer y eso no se puede romper claro que el hombre actúa en la vida pero la vida nace materialmente del agua de la mujer pues la mujer y el agua están en relación directa y las mitologías más antiguas ponen otra relación la luna que es el símbolo de la mujer la mujer y además el ciclo cada mes la luna cambia cada mes la mujer cambia cada mes la mujer es fértil todo eso está en relación con el agua con la fertilidad y con la luna es el mito completo pero no lo tengo que explicar así que el gesto de una mujer con el cancro en la cabeza que ya no se ve y no hay para que se vea otra vez no apunto a que las mujeres antes se la canta en la cabeza si es de una antigüedad tan larga como la nuestra como la humanidad la mujer con el cancro en la cabeza es el símbolo de la agua que da vida de una mujer hemos nacido y a una mujer que es la tierra volveremos al final buscando agua ciertamente decía pues que a jesucristo sentado sobre el pozo de jacob sentado con una mujer que va a buscar agua que es lo que dice bueno y cristo justamente empieza el tema entonces vienes aquí a buscar agua si tu fueras lista yo te daría un agua que salta hasta la vida eterna fíjense que ya del agua ha hecho mito de golpe así sin más y además hablaba una mujer que tenía mucho mucho recorrido y mucho por recorrer yo te enseñaría un agua que salta hasta la vida eterna la mujer y eso es el juego de San Juan como no está más que en la tierra entiende solamente el agua científica como nosotros o sea que la mujer iba cada día a buscar agua y no sabía lo que era el agua como nosotros dice la mujer como que tú me puedes dar agua si no tienes cubo ni cuerda como vas a sacar y el señor insiste y la mujer vuelve a insistir hasta que al final ahora viene el agua y Cristo la lleva al agua dirá a tu marido que venga y dice la mujer yo no tengo marido ahora está muerto y Cristo le ha dicho bien no tienes marido tú has tenido siete y ninguno era tuyo mira de la historia yo tenía la pobre ahora viene el agua y la mujer dice oye tú eres un profeta ya no la tiene en el huerto ya eso que es fíjate al revés del agua como la ha llevado a la religión tú eres un profeta y la pregunta de la mujer que era una profana en el tema es típicamente religiosa como veo que es profeta le voy a hacer una pregunta dime donde se adora Dios en el templo de Jerusalén o en la montaña de Galicia pregunta la mujer la mala mujer ya está estaba en el territorio y Cristo le contesta lo que debe contestarse justamente en el territorio del agua mujer ni en el templo ni en el monte se adora Dios a Dios se le adora en el corazón miren el agua hasta donde ha llegado hasta una religión del corazón esto justamente como el agua es el corazón del ser a través del agua y de las sumersiones en el agua o de las aspersiones del agua o de las bendiciones del agua agüendita no hay por todas partes estamos entrando en el seno de la vida de la vida que está en el corazón de cada uno de nosotros yo diría por tanto y ahora me voy a decir una segunda parte muy corta que así como en mitología el cristianismo es un yo diría un refugio ¿no? casi todas las olas e incluso los desperdicios a veces de las grandes mitologías han encontrado refugio en la cala del cristianismo pero el agua es un caso típico no ha encontrado refugio solamente de cualquier manera sino que el cristianismo ha canonizado ha santificado ha bendecido el agua es bendita y recuerden para ello que digo que es la segunda parte que los cristianos antiguos se conocían por esta palabra ¿no? que es Ircís Ircís la etiología Ircís significa pez un pez los cristianos sabían mucho claro esto es un acróstico porque Ircís significa Jesús Cristo Seú Dios Soter Jesucristo Hijo de Dios Salvador pero lo que ellos querían decir con esta palabra era el pez y Tertuliano tiene un sermón magnífico sobre el pez dice así como el pez ya lo deben venir claro así como el pez nace y crece en el agua y fuera del agua muere así es el cristiano que es hombre de verdad o sea ser cristiano no es ser cristiano ser hombre de verdad no para los primeros cristianos así es el hombre que lo es de verdad nace en el agua ya lo hemos dicho vive en el agua que es el seno de la iglesia el seno maternal y muere si sale del agua fíjense por donde va el agua en el cristiano el agua es salvadora por tanto no solamente en el momento de nacer en el bautismo sino que es salvadora en el momento de purificar la expersión de agua se bendita en las cosas e incluso en el momento de morir en que también se bendice con agua bendita el mundo o el muerto o los muertos es una de las cosas que van desapareciendo no deben desaparecer como el muerto ya no va a la iglesia en la sepultura no suele hacerse pero está mandado que cuando un ataúd está en la iglesia en el seminario el sacerdote debe aspergerlo con agua bendita y tú dices ¿qué le hará el agua al muerto? ahora ya se entiende todo le hará la vida el agua es el lugar donde nacemos y aunque se abrevie el agua en vez de soltar un cubo sobre el muerto y soltamos unas gotas es igual es el símbolo mítico en el agua nacemos este hombre que acaba de corromperse en el exterior y los vientos han erosionado su cara y su cuerpo que de 90 años es un cuerpo viejo ahora aspergido en agua se sumerge en la tumba pero nacerá nuevo otro es un símbolo de vida eterna yo la fe en la eternidad bueno con ello queridos amigos he terminado he terminado de empezar miren en el momento de las almas yo les quiero leer al final un texto de Nestea Eliade y verán lo que se llega a decir de las almas pues ya prometo que el año que viene al sacar consecuencias de lo que hemos dicho este año veremos cosas mucho más bonitas todavía leo poco a poco un párrafo un poco largo pero que es de estos párrafos que Mircea Eliade hace sintetizando de maravilla además al principio ha puesto un montón de textos que no son típicamente cristianos por ejemplo el el satapata estos son indios dice agua tú eres la fuente de todas las cosas y de toda existencia otro texto que las aguas nos traigan el bienestar esto es una invocación del Atarba Vera las aguas son en verdad sanadoras las aguas alejan y curan todas las enfermedades acuérdense de que en la edad media curaban todas las enfermedades rociar con agua bendita un cerezo era para que el cerezo no tuvieran enfermedades había una vaca que tenía un mal parto y la rociaba con agua bendita todo se se salvaba o se moría en agua bendita lo que interesa es el rito y el gesto después de citar textos de todas las literaturas de las mitologías dice Mircea Eliade existieron en el comienzo y reaparecen al final de todo ciclo histórico y cósmico esto tiene más yo no lo he dicho pero recuerden que el hombre nace entre aguas también incluso cósmicamente vivimos entre glaciaciones que son raudales de agua la última glaciación hace dos mil o seis mil años era de Neomítica y el hombre aparece y crece o aparece una raza nueva de humanidades entre glaciaciones o sea entre deshielos que acarrean ríos e inundaciones una de ellas es el lluvio universal o la que dicen que está a punto de venirse los casquetes polares se funden un poco el agua aumenta dos metros en todas partes y los metros es palma misma que la medio sumergida o sea que quizá estamos a punto de tener una invasión de aguas pero esto es ritual el mundo se purifica con las aguas no tengo para que decir que se fecundiza si realmente hemos esterilizado el mundo con una inundación de aguas esto se vuelve fecundo otra vez pregúntenlo a los egipcios verán en los continentes como si fueran grandes barcas flotando sobre el agua o sea que la vida es posible gracias a que estamos flotando sobre el agua y de hecho la realidad nuestra misma está constituida en los 70 o 80 partes del agua el agua es la realidad lo demás es casi irreal así que incluso los continentes son soportados por el agua la inmersión en el agua simboliza la regresión a lo preformal la regeneración total notar regenerar es una palabra típica regenerar generar es generar engendrar y regenerar es reengendrar lo de jesucristo somos engendrados en el agua por nuestra madre y somos reengendrados en un segundo nacimiento por el agua del bautismo el que no nace por segunda vez del agua y del espíritu no entra en el preino de dios las aguas son regeneradoras regeneran la vida la regeneración total el volver a nacer porque la inmersión equivale a una disolución de las formas a una reintegración en el modo indiferenciado de la preexistencia la salida de las aguas reproduce el gesto cosmogónico de la manifestación formal el contacto con el agua implica siempre regeneración de un lado porque la disolución va siempre unida a un nuevo nacimiento de otro porque la inmersión fertiliza y aumenta el potencial de vida y de creación el agua confiere un nuevo nacimiento por un ritual iniciático las iniciaciones como la del cristiano son siempre por agua por un ritual mágico cura por rituales funerarios garantiza el nacimiento incluso después de la muerte por eso hay que terminar diciendo que en las religiones verdaderas el agua es vida de la vida que también hablamos nosotros de la vida el agua es vida no mortal bueno hemos terminado pero en que ya lo vemos un poco sobre el tema del agua como ven es mucho más lo que promete que lo que he dicho evidentemente da mucho más de sí el tema esto de que el que no nace del agua y el espíritu por segunda vez por segunda vez lo dice el que no nace por segunda vez del agua y el espíritu o sea el agua y el espíritu de la segunda vez ¿y a qué se refiere al bautismo? bueno es el diálogo con Nicodemo Nicodemo quiere hacerse cristiano con Jesucristo y Cristo le dice que directamente sin más no se puede ser cristiano que hay que pasar por un rito de iniciación y para decírselo le dice que hay que bautizarse él se refiere al bautismo claro que sí que se refiere al bautismo entonces las religiones que no tienen el bautismo esto es no ser cristiano pero no significa que no entren en el cielo el reino de Dios es la iglesia el reino de Dios es esta iglesia que es la preparación del reino de Dios digamos que aquel que no se bautiza o no hace por segunda vez no entra en el pueblo de Dios que constituye el reino de Dios que está buscando el reino de Dios definitivo que es la eternidad o sea Cristo está diciendo que no puede ser cristiano que no se bautiza o no está diciendo que se condene que no se bautiza de todas formas recuerde que cualquier religión tiene símbolos iniciáticos que contienen agua casi todos o todos porque yo conozco no sé si hay religiones pequeñas quizá las indonesicas que se conocen menos esto otro de que los mitos hacen lo que significan que en una dimensión mítica y real los mitos no solamente simbolizan bueno es que simbolizar significa regresar sino que hacen bueno es un caso típico si queremos esto hay que explicarlo mucho si quieres abreviar yo te diré así los mitos son de la potencia de Dios Dios para la mitología es un ser muy curioso es el ser anterior al ser esto queda claro ¿no? Dios es un ser anterior al ser todo ser depende de Dios y este Dios es anterior al ser porque por su potencia llama del no ser al ser bueno y esto lo hace con su palabra entonces mito la palabra de Dios es creadora esto suena a los cristianos sobre todo la palabra de Dios es creadora quiere decir que cuando Dios dice una cosa hace lo que dice no con la palabra del hombre que es al revés el hombre dice lo que ve yo te veo a ti y digo un hombre pero yo no te he hecho mi palabra va después de ti la palabra del hombre va después de la cosa la palabra del hombre dice lo que es la palabra de Dios es al revés la palabra de Dios hace que una cosa sea ¿vale? si yo digo si yo digo Antonio pues que Antonio está aquí en cambio si Dios dice Antonio y Antonio no está sale Antonio Dios crea la palabra de Dios es creador bueno pues el rito copia los gestos de Dios y por tanto los ritos son capaces de crear tienes que decir un caso típico por ejemplo en el bautismo yo he hecho agua sobre una cabeza y digo yo te bautizo y bautizar significa perdonar los pecados y los pecados quedan perdonados ¿eh? ¿ves? el rito hace lo que dice quedan perdonados los pecados un caso más serio es el de la conservación Cristo dice ¿ves este pan? es mi cuerpo el rito ha trabajado es su cuerpo hace lo que dice el rito puede no suceder dependrá de la fe del que trabaja pero puede suceder y por esto decía Jesucristo estoy en un territorio que está un poco más allá del mito pero que sería bueno que explicar alguna vez que todas las religiones conocen por otra parte Cristo dice impondréis las manos a los enfermos y se curarán bueno no pero no se cura por tonto por tonto que eres tú por tonto Cristo decía si puedes creer todo es posible para lo que puedes creer por tanto si tú pones las manos el rito de poner las manos hace lo que dice pongo las manos sobre un amigo cúrate se curará si no se cura es que el margen de modo funciona por otra culpa toca curarse y ya les dije que los indios los indios los damas lo están haciendo y lo logran eso no es la fe importa bueno pero el caso célebre es de un arzobispo africano que el papo lo ha llamado a Roma para que no jure tanta gente sí sí estoy muy serio es el ¿qué? un arzobispo un arzobispo católico y muy muy bueno por lo visto no me acuerdo el nombre pero es muy conocido estaba en el Zaire arzobispo del Zaire y por lo visto proviene de familia de brujos o sea sus padres no eran cristianos y le han pasado claro dotes de curanderos evidentemente y con la fe cristiana que tiene y las dotes de curanderos de curar y van en procesión y fue tan sonado que el papo se asustaba ha llamado a Roma y ahí se ha quedado el pobre bueno pero no 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 se asusten yo vengo de Italia esta semana pasada y la prensa de Italia está así ahora van los italianos y los cura todos lo que pasa es que lo van a castigar porque ahora entrarán dos médicos como esto es injerencia pero ahí te la va a pagar seguro que la va a pagar yo quería hacerle una pregunta ¿por qué es que ahora en las filas para entrar en el tráfico de fieles están secas? están secas no hay agua bueno porque hemos perdido el rito incluso los sacerdotes no saben lo que significa el agua no saben y los fieles tampoco los fieles los niños se van a jugar con el agua de la fiela bueno están instruidos sobre el tema como jugarían dentro de la tumba de Tutankamón por ejemplo y los fieles mismos si no están instruidos esto es el que viene e incluso cualquiera de nosotros si no te lo han explicado y no sabes que tú tienes por delante de ti cientos de generaciones que han usado el agua con toda la reverencia del mundo pues tú vas a ver ¿para qué poner ahí ese plato? hay que explicarlo evidentemente es una pena que haya que explicarlo porque nuestros abuelos lo percibían inmediatamente porque somos científicos y al ser científicos perdemos muchas dimensiones ¿que nos puede imaginar? porque en los seminarios ahora ya no se explica ¿no? sí, también sí bueno yo creo que hay diferentes maneras pero en el mismo también ha bien hablado digo es que los seminarios ya no se los explican ¿no? los puros gruegos usted va a lo bendito de lavarse las manos que ya lo han suprimido y todo eso bueno dependiendo al profesor de liturgia yo le puedo decir que algún profesor que yo conozco sí explica cosas de estas pero quizás el de liturgia a lo mejor no no lo sé no lo sé en talma concretamente no sé lo que hace Pedro de Abrecht que es el titular de liturgia pero yo explico historia y sí yo puedo explicar mi trabajo en el seminario sin embargo hay unas generaciones de sacerdotes que no conocen estos temas y si lo han prostrito es una tontería el hombre necesita yo recuerdo cuando era niña que en mi casa se tenía una fila pequeña con una mamita y esto puede hoy día claro supongo que si la tuviera o no purificaría ¿no? depende de la fe de cada uno claro ya he dicho que cada uno tiene su propio mito desde luego no olvidemos que el hombre está tan hecho a los mitos desde lo ancestral que aún aquella gente que se ríe de estos mitos que estamos diciendo tiene otros mitos secretos no hay ninguna persona bueno no es que no sea humana que no tenga ritos secretos o será una herradura o será el día 13 o será el hacer una cosa no hay nadie nadie que no tenga algún rito y eso le salva eso le bueno esto le salve la escritofrenia ¿no? sí no, sí, sí, sí el hombre que no tiene ninguna referencia se vuelve loco sí, sí es cierto le tiene una referencia por perdida que sea quiero decir no hace falta que la referencia sea objetiva por ejemplo para mí mi madre es una referencia muy bien bueno pues esta referencia puede salvarme de mil situaciones aunque ya mi madre no la vea o aunque sucediera que mi madre a cualquier tanto no fuera mi madre que sea lo que fue su realidad podría suceder porque yo me creo que mi madre mi madre no lo es pero solamente la idea de que es mi madre esto me está ayudando ya claro uno necesita algo donde agarrarse una referencia es un sistema de referencias la religión aunque sea una tontería el día 13 el cuernecito colgado aquí la herradura detrás de la puerta sí o gente que no cree y su niño sale a la calle en los antiguas sí, sí sí todo el mundo tiene algo y esto lo necesitan a depender de la fe evidentemente si usted tiene agua bendita en su casa y se ríe el agua bendita esta agua no sirve para nada para nada ahí está que la fuerza no está en la riqueza sino lo que cree es que si somos seres que funcione es que el mundo que nos envuelve es lo que nosotros hacemos de él sobre todo no estáis que el mundo apoya y